Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Hoy vamos a tocar otro tema que me han pedido mucho en los comentarios de YouTube y es sobre la libido femenina y la masculina. Si hay diferencias, si las mujeres queremos más sexo o si los hombres siguen queriendo más sexo como siempre se ha pensado. Según un estudio publicado por The Journal of Sex Research, los hombres tienen en promedio 19 pensamientos sexuales al día, mientras que las mujeres solo registramos 10 que estamos buscando hacer realidad. En esto puede residir la diferencia. Tal vez los hombres tengan más pensamientos sexuales, pero las mujeres tienen más deseos sexuales. Billy Crystal, comediante americano, dijo en alguno de sus discursos que las mujeres necesitamos una razón para tener sexo, mientras que los hombres solo necesitan un lugar. Vamos a ver si es cierto, llevando las cámaras de La Vida No es Rosa a las calles de la Ciudad de México para preguntarles a los hombres qué piensan sobre este tema. ¿Me acompañan? Mujeres. Yo creo que depende de la persona. Hombres. Hombres.